Nosotros ya intuíamos que ese era uno de los grandes momentos del Marte Santo... ...antes incluso de llegar a esa revirada. Y se me ponen los vellos de punta recordando ese momento. Si no se ve nada, ni aquella niña, a mí esta marcha ha marcado... ...a mí me ha marcado. Fue un momento que creo que desde los 25 años que llevo de Ocampo... ...creo que ha sido uno de los más emotivos y más importantes de mí.